Hoy en farmacios.com os presentamos Natalbensupra. Natalbensupra es un complemento alimenticio recomendado para mujeres que planean quedarse embarazadas o que ya lo están. Aporta los nutrientes necesarios para la mamá y el bebé hasta el final del embarazo. La composición de Natalbensupra aporta ácido fólico y vitamina B12 que contribuyen al desarrollo de los tejidos maternos y favorecen el proceso de división celular. También contiene yodo que contribuye a la función cognitiva, hierro, un mineral que interviene en el transporte del oxígeno en el cuerpo, ácidos grasos omega 3 que contribuyen al desarrollo del cerebro y de la función visual y vitamina D para un correcto desarrollo de los huesos del bebé. Se recomienda tomar Natalbensupra desde el inicio de la búsqueda de un embarazo hasta dar a luz. Se toma una cápsula diaria normalmente en una de las comidas principales junto a un vaso de agua. Es importante tomar este complemento sin superar la dosis recomendada, acompañarlo de una dieta sana y equilibrada. Natalbensupra se presentan en bases de 30 cápsulas. Recuerda que si quieres comprar Natalbensupra está disponible en farmacius.com. Encontrarás un enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.